Durante su discurso de presentación ante el Congreso, el premier Guido Bellido fue incapaz de mencionar la causal orientación sexual al momento de precisar las formas más comunes de discriminación en nuestro país. Y antes, y todos aquellos y aquellas que sufren la exclusión, el racismo o la discriminación por diferentes expresiones. Lamentablemente, lo que le pasó a él le pasa a muchos. Invisibilizan lo que no consideran relevante. La exclusión también es un acto de discriminación. Hay que reconocer que lo que no se menciona no existe. Y un claro ejemplo, cuando se habla de discriminación, es que dicen que la población LGBTIQ+, estamos dentro del grupo de otros. Sin embargo, nosotros necesitamos que se nos mencione y que se reconozca abiertamente que habemos personas discriminadas por nuestra identidad de género, orientación sexual o expresión de género. Solo así, como primer paso, empezarán a descubrir situaciones de violencia por las que pasamos las lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer del Perú. Recordemos que la discriminación por identidad de género se llama transfobia y la discriminación por orientación sexual es homofobia. Tras conocer más sobre la violencia que atravesamos, un segundo paso es diseñar acciones que reduzcan y eliminen esos actos de discriminación. En su discurso final, el premier ha pedido disculpas por su machismo hereditario. Es un buen gesto reconocer ello, puesto que la mayoría de peruanos hemos recibido una educación machista y sin enfoque de género. Pero, una vez que reconoces de qué adoleces, debes trabajar en ello. Y en este caso, corresponde empezar un proceso de deconstrucción. Como cuando un edificio ha sido construido con malos cimientos, ¿qué se hace? Pues se destruye y se vuelve a construir con nuevas bases. Lo mismo tiene que pasar para dejar de discriminar a las personas LGTBIQ+. El reconocimiento de nuestra existencia y problemáticas debe llevar a que las personas trans podamos tener un DNI que nos represente, que se nos incluya en los censos nacionales, que las personas LGB, lesbianas, gays, bisexuales y todos puedan casarse con quien aman y ya no queden invisibilizados los crímenes de otro. Soy Yana Camacho y espero que juntos hayamos entendido un poquito más sobre la discriminación por identidad de género y orientación sexual.